Baby Bus ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! ¡Hola! Soy Kiki. Soy Miu Miu. Hoy cuidaremos al bebé en la casa del señor Gato. ¡Vamos juntos! ¡Hola, Kiki! ¡Miu Miu! ¡Hola, señor Gato! ¿Podrán cuidar a mi bebé hoy? ¡Por supuesto! ¡No hay problema! Baby Bus ¡Vamos a ser niñeros! ¡Estoy lista para cuidar al bebé! No llores, mi bebé. ¿Tienes hambre? Aquí está un biberón de leche, leche, leche. Bebé bonito, mi amorcito. No llores, mi bebé. ¿Estás aburrido? Mira esta pelota, boing, boing, boing. Bebé bonito, mi amorcito. ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! No llores, mi bebé. Hiciste pipí. Aquí está un pañal. Suave, suave, suave. ¡Shupi, boing, boing, boing! Bebé bonito, mi amorcito. No llores, mi bebé. ¿Tienes sueño? Aquí está la cuna. Dulces sueños. Bebé bonito, mi amorcito. ¡Guau! ¡Gracias, chicos! ¡De nada! ¡Guau! Hoy, Kiki y Miu Miu ayudaron al señor gato cuidando su bebé. ¡Vamos a darles unas medallas! ¡Miu Miu! ¿Qué tienes en la mano? ¡Kiki! Son seis paletas. Las hice yo misma. ¡Guau! ¡Son muy lindas! Seis paletas muy ricas. De amarillo, blanco y rosado. Hay de color arco iris también. Amigos, contemos juntos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A todos les gustan las paletas. Seis paletas muy ricas. Seis paletas muy ricas. De círculo, cuadrado y triángulo. Hay de forma de corazón también. Amigos, contemos juntos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A todos les gustan las paletas. Seis paletas muy ricas. Seis paletas muy ricas. De limón, leche y fresa. Hay de chocolate también. Amigos, contamos juntos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡A todos les gustan las paletas! ¡A todos les gustan las paletas! ¡Mira! ¡Es Rudolph! ¡Rudolph! ¿Qué pasó? Quiero comer donas, pero hace poco se cayó la mía. La tienda de donas está cerrada. Y no puedo comer esta. ¡No te preocupes! ¡Podemos ayudarte! ¿De verdad? ¡Baby Bus! ¡Vamos a ser panaderos! ¡Sígueme! ¡Hagamos unas donas! ¡Sígueme! ¡Hagamos unas donas! ¡Rompe un huevo, rompe un huevo y a mezclar! ¡Enrolla la masa! ¡Hazla redonda! Donas redondas, redondas. Ponlas en el horno, una a una. ¡Echa azúcar en rojo y azul! ¡Muchas donas, pequeñas y grandes! ¡Donas dulces, donas dulces para mis amigos! ¡Para ti y para mí, donas dulces! ¡Sígueme! ¡Hagamos unas donas! ¡Sígueme! ¡Hagamos unas donas! ¡Sígueme! ¡Rompe un huevo, rompe un huevo y a mezclar! ¡Enrolla la masa! ¡Hazla redonda! Donas redondas, redondas. Ponlas en el horno, una a una. ¡Echa azúcar en rojo y azul! ¡Muchas donas, pequeñas y grandes! ¡Donas dulces, donas dulces para mis amigos! ¡Para ti y para mí, donas dulces! ¡Wow! ¡Son tan deliciosas! ¡Gracias, chicos! ¡Me hicieron las mejores donas! ¡De nada! ¡Wow! Hoy, Kiki y Miu Miu ayudaron a Rudolph. ¡Vamos a darles unas medallas! ¡Mira, Miu Miu! ¡Viene el autobús! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Suban al autobús! ¡Vale! ¡Vámonos, Miu Miu! Las ruedas del autobús siguen girando. Siguen girando. Siguen girando. Siguen girando. Las ruedas del autobús siguen girando. Por toda la ciudad. Hace viento afuera. Fu, fu, fu. Fu, fu, fu. Fu, fu, fu. La gente del autobús dormite un lado a otro apoyándose en la ventana. Las ruedas del autobús siguen girando. Siguen girando. Siguen girando. Las ruedas del autobús siguen girando por toda la ciudad. Llu, flu, 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 flu. Llu, flu, flu, flu. Llu, flu, flu. Llu, flu, flu, flu. Las parabrisas hacen suish, suish, suish. Quitando la lluvia. Las ruedas del autobús siguen girando. Siguen girando, siguen girando Las ruedas del autobús siguen girando por toda la ciudad Hace sol afuera, bling, 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 bling La gente del autobús ríe ¡Ja, ja, ja! Tenemos un buen humor Sale el arco iris en el cielo En el cielo, en el cielo La gente del autobús habla en voz alta ¡Qué lindo el arco iris! ¡Uf! Hace mucho calor hoy Traje unos helados para ti ¡Guau! ¡Genial! ¡Oh! ¡Es una concha hermosa! ¡Cierto! ¡Mira, Miu Miu! ¡Hay muchas conchas por allí! ¡Vamos a recogerlas! ¡Bueno! Diez helados en la playa Giran todos Giran todos, giran todos El sol brilla mucho y un helado se derrite ¡Nueve! Nueve helados en la playa Giran todos, giran todos El sol brilla mucho y un helado se derrite ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Ocho helados en la playa! Giran todos, giran todos El sol brilla mucho y un helado se derrite ¡Siete! ¡Siete! ¡Siete helados en la playa! Giran todos, giran todos El sol brilla mucho y un helado se derrite ¡Seis! ¡Seis helados en la playa! Giran todos, giran todos El sol brilla mucho y un helado se derrite ¡Cinco! Cinco helados en la playa Giran todos, giran todos El sol brilla mucho y un helado se derrite ¡Cuatro! Cuatro helados en la playa Giran todos, giran todos El sol brilla mucho y un helado se derrite ¡Tres! Tres helados en la playa Giran todos, giran todos El sol brilla mucho y un helado se derrite Dos Dos helados en la playa giran todos, giran todos El sol brilla mucho y un helado se derrite Uno Un helado en la playa ¡Hace mucho calor! Estas conchas son muy hermosas ¡Vamos a dárselas a los amigos! ¡Genial! ¿Qué pasó con los helados? ¡Vamos a dárselas a los helados! ¡Vamos a dárselas a los helados!